Pero no cambia nada, ¿sabes? Sergio puede jugar en las dos posiciones y Rafa lo hace también cuando juega con Nacho o con Pepe. Un momento un poco complicado en el partido, pero normal, porque antes, bueno, ayer hablamos de eso, que era un partido complicado con un rival complicado, que además no vi en los partidos anteriores al Sporting jugando así, de esta manera, con intensidad, entonces hemos tenido un poco de dificultades. Pero lo normal dentro de un partido de Champions, pero lo bueno para nosotros es que no hemos bajado los brazos viendo el partido y el partido del Sporting esta noche, y yo, sí, puedes decir que se merecen más puntos, pero es así, nosotros ahora vamos a jugar esta final contra el Dortmund, pero antes tenemos partido, estamos contentos porque era importante ganar aquí, antes yo decía ayer que vamos a tener un partido complicado, lo hemos tenido, pero conseguimos lo que venimos a buscar solo, y ahora hay que descansar, descansar bien, y pensar porque viene muy rápido el próximo partido en casa, y bueno, hay que recuperar bien. Lo que queremos nosotros es seguir con lo que estamos haciendo, y sabiendo que hay momentos dentro de un partido que hay que pasarlo mal, pero esto lo que me está diciendo de los 30 partidos para nosotros es una motivación más, y lo que queremos es seguir adelante con nuestro trabajo, sabiendo que cuando tú ganas partido y esto te motiva más para el próximo, no sé exactamente lo que tiene todavía, además yo no lo vi ahora, lo vi justo al acabar, pero no, y vamos a ver, de todas formas mañana, bueno, o después, pero mañana pasando un examen o estas cosas lo vamos a saber más, no te puedo decir más que no es un golpe, Marcelo también lo hemos quitado porque tenía molestia y era mejor, bueno, por percusión.